ok chicos primero me van a confirmar si pueden ver mi pantalla pueden dar mi pantalla chicos y a ver ya vamos a hacer algo el día de hoy les he traído un vídeo pero es un vídeo como para poder practicar de acuerdo el vídeo lo vamos a poner al final vamos a vamos a empezar dándole una explicación de lo que el día de hoy vamos a trabajar el día de hoy vamos a hablar específicamente las características de los ecosistemas ya que por el momento hemos estado viendo al ecosistema de manera general pero ya sabemos algunas cositas no cuando en el ecosistema existe un individuo qué cosa es una población comunidad pero este es el momento para poder ya aprender lo único que te pide es que por favor no te distraigas no hagas otra cosa que estar atento a la clase de acuerdo y ya lo las demás actividades que tengas pendientes lo hacen después de las clases no durante ya empecemos entonces chicos un detalle esas camaritas patrick luis tomás no se olviden por favor pero yo tengo pruebas en internet estoy escuchando antes de cortar dante ayúdame con la lectura dante ok profesor el ecosistema es un conjunto formado por los organismos el ambiente en que viven y las relaciones que se establecen entre ellos todos los seres vivos se relacionan con el medio ambiente posibilitando su supervivencia en su ecosistema muy bien muy bien muy bien muy bien entonces acabamos de entender una definición de qué cosa es un ecosistema cuando hablamos del ecosistema nos referimos a que al que el conjunto no claro es una especie de organización o conjunto de que de organismos y del ambiente y del ambiente profesor ecosistema se trata sobre que organismos se se ayudan entre sí no necesariamente que se ayudan creo que eso es romantizar qué cosa es el ecosistema por lo que no podríamos decir que a un león ayudan a cebras comiéndosela o si por eso algunos claro pues algunos pero no podríamos decir que por algunos ya son todos y yo digo que es el apoyo entre las diferentes especies diría de que o estoy asumiendo de que todas las especies apoyan uno de esos fue el cangrejo de mar y el erizo de mar el erizo de mar se pega por protegerlo y el cangrejo a otro lado lo traslada para que coma hay diferentes tipos de relaciones respecto a lo que son los diferentes seres vivos definitivamente pero como ahorita estamos trabajando lo que es las ideas los conceptos me gustaría que ustedes lo entiendan de esa manera definitivamente más adelante vamos a aprender algunas diferentes formas de organizarse pero el día de hoy quiero que ustedes solamente me entiendan qué es el ecosistema por el momento cuando yo me refiero al ecosistema recuerda está formado por dos cosas por el medio ambiente en el que obviamente un organismo va a tener que vivir ¿no? ¿y la ciudad? la ciudad no tiene nada que ver con el ecosistema con los organismos cuando organismos cuando existen organismos y también existe medio ambiente y hay una relación entre estos dos hay una relación que significa relación que ambos están en constante utilización son parte de ¿no? a esto ¿cómo se le llama? ecosistema así de simple chicos un ecosistema es la relación que tienen los organismos con el medio que los rodea eso es un ecosistema ¿los organismos dependen del medio ambiente? definitivamente porque los organismos se van a desarrollar o se van a adaptar dependiendo al ambiente ¿cierto? eso sí definitivamente ustedes lo conocen muy bien hasta el momento ¿están entendiendo qué es un ecosistema? sí un ecosistema entonces es la relación que tienen los seres vivos o los organismos con el medio que los rodea ¿de acuerdo? nada más esa es tu definición del ecosistema ¿listo? ahora ¿qué elemento vamos a encontrar en un ecosistema? lo dividimos en dos eso de alguna manera ya lo habíamos trabajado pero el día de hoy vamos a ser específicos mira un ecosistema está dividido en dos ¿de acuerdo? porque tenemos en este caso tenemos organismos y medio ambiente ayúdame entonces Johnny los elementos de un ecosistema los elementos de los ecosistemas pueden clasificarse en uno elementos bióticos conjunto de todo lo vivo incluye plantas, animales, hongos, bacterias, algas, etc. elementos abióticos conjunto de los factores ambientales, físicos y químicos que influyen en los organismos son dos todo lo no vivo comprende suelo, clima, agua, luz, etc. hay no más hay no más sobre los organismos hay no más Johnny muy bien Johnny muy buena lectura estos son los dos elementos que son parte de un ecosistema es más tú sin ni siquiera de saber qué significa elemento biótico o abiótico tú lo hubieras podido sacar solamente por la palabra ¿no? elemento bio vida ¿sí o no? o sea son todos los que tienen vida por bio ¿sí o no? bio significa vida y si bio significa vida por eso biología ¿no? el estudio de la vida si bio significa vida cuando hay una A antes de una bio ¿qué podría decir? cuando ustedes ven en un concepto ¿muy bien? claro cuando ustedes ven en un concepto la letra A antes de toda la oración o antes de todo el concepto significa la letra A significa sin o no hay ¿no? y en este caso es sin vida y estos son los dos elementos que van a ser parte del ecosistema ¿por qué? porque te mencionaron la relación de los organismos con el medio que los rodea o el medio ambiente y claro en el medio ambiente vamos a encontrar justamente estos elementos que son los elementos abióticos ¿no? lo que no tienen vida ahora si yo te pregunto en algún imagínate tengo ganas de de hacerte sufrir el pensamiento y yo te pregunto ¿cuál es la gran diferente la gran diferencia entre los seres o elementos bióticos y los abióticos? yo profesor yo lo más simple que tú me puedes decir es que uno tiene vida y el otro no Johnny que una respuesta adecuada que no sea que uno tiene vida y la otra no ¿qué me dirías tú? no profesor mira la diferencia es que los bióticos respiran se mueven y también se reproducen mueren reproducen crecen y los elementos abióticos no se quedan ahí muy buena respuesta Johnny muy buena respuesta al parecer me has tomado un buen desayuno perfecto definitivamente ¿no? cuando nosotros queremos saber qué cosas tiene vida o qué no tenemos un criterio no es que lo digamos a este parece que tiene vida y a este es ¿no? todos los elementos que tienen vida tienen características definidas como cuáles todos los que tienen vida nacen todos los que tienen vida crecen reproducen mueren todavía todos los que tienen vida se alimentan se reproducen y al final mueren mueren ¿no? estos son características de los seres con vida entonces si tú quieres saber cuál es la gran diferencia entre los seres con vida y los seres sin vida esa es la respuesta no me vayas a poner los abióticos tienen vida y los abióticos no esa es una respuesta que lo puede esperar el segundo tercer grado esta es tu respuesta los profesor claramente los elementos bióticos tienen características como nacer crecer alimentarse reproducirse y morir funciona una ¿cómo se crea la piedra? ¿la piedra? mira la piedra las rocas se crean en diferentes momentos de la era en las cuales la tierra se ha estado desarrollando hace aproximadamente cuatro puntos no cuatro mil quinientos millones de años atrás se crean las primeras piedras ¿cómo? cuando el planeta estaba en pocas palabras era un planeta rojo porque estaba incendiado era tan fuerte la temperatura que comenzaron a caer meteoritos de todos los lugares y cuando la piedra está en mucha temperatura se vuelve en estado líquido y la piedra en estado líquido ¿cómo se llama? ¿disuelto? la piedra en estado líquido se llama magma o lava aunque no lo creas y en algún momento esa lava o ese magma se va a enfriar y ahí se están creando las piedras entonces profesor las piedras también se crean por el sol por el sol necesariamente no es que las piedras así como cualquier elemento abiótico ya tiene ya una especie de existencia como tal ¿por qué? porque a través del origen de la tierra todos los materiales que hoy en día encontramos se van a dar como origen ahora ¿por qué sigue existiendo y por qué no? es porque hay bastante cantidad de ellos ¿me entienden? pero eso ya es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás es más creo que para poder saber cuál es la cantidad de años que tiene la tierra justamente se han estudiado a las piedras más antiguas y la piedra más antigua que se han encontrado es una de 4 de 4 mil millones de años y a eso lo metan 500 mil millones de años y esa es la cantidad de vida de la tierra pero en fin en la piedra su creación es tan antigua como el agua ¿de acuerdo? con eso te digo todo entonces continuemos Zoe ¿me puedes ayudar con la lectura Zoe? ok profesor continúa por favor tu micrófono Zoe ¿no? Zoe creo que Zoe tiene problemas ojalá que después ya me pueda leer entonces ¿qué pasa? Pierito tú ya continúa tu micrófono Pierito no se te escucha ¿qué parte? el tercer párrafo oye Pierito tienes que estar atento continúa Pierito el ambiente influye sobre los organismos que que lo habitan terminando quienes pueden vivir en el mientras mientras que los organismos pueden modificar el medio físico por ejemplo un suelo rocoso rocoso admite plantas de raíces pequeñas que con el tiempo pueden disminuir las rocas y transformas así poco a poco el espacio de un bosque de suelo fertil muy bien Pierito definitivamente el medio ambiente va a determinar qué organismos van a poder vivir en él definitivamente en el polo norte donde hace demasiado frío hay un tipo específico de animales en la sabana donde hace mucho calor hay un tipo específico de animales definitivamente cada animal va a poder adaptarse a ese ambiente sí ¿por qué? porque está en unas condiciones adecuadas para él pero también lo mencionan de que inclusive los mismos organismos pueden moldear el ambiente claro ya están adaptados a vivir ahí pero no significa que el vivir ahí vaya a ser de manera ¿cómo se podría decir? sin afectarla y el mejor ejemplo es el tema de las de algunas plantas mira por ejemplo si un suelo es muy rocoso nos mencionaron ¿sí o no? significa que no da mucho espacio a crecer muchas plantas pero basta que crezcan algunas raíces que sean muy delgadas y poco a poco mientras la planta va creciendo las raíces se van emburezando y ¿qué va a pasar con esas rocas? poco a poco se van a ir desplazando y de ser un suelo rocoso se va a convertir ahora en un suelo fértil ¿te das cuenta cómo los árboles nomás pueden modificar el ambiente? y ahora profesor ¿qué solamente los árboles? ¿no? los castores tú sabes que los castores se le llaman los arquitectos de la naturaleza ¿sí o no? ¿por qué? porque tienen esa característica ¿no? de hacer reservas de hacer bastantes cositas interesantes ¿de acuerdo? estos son los dos elementos que son parte de lo que es un ecosistema ¿de acuerdo chicos? hasta el momento ¿están entendiendo? ¿están entendiendo? ¿o no chicos? ¡incluso! ¡incluso! aquí tengo un mapita muy interesante que nos sirve como como si fuera una especie de ¿cómo te podría decir? orientación ¿de acuerdo? ¿cómo podríamos utilizar? aunque no lo crean los gráficos nos permiten de alguna manera comprender la información de una manera más detallada ¿no? sin mucho trabajo entonces según lo que hemos hablado si les pidiera hacer un organizador este sería el adecuado ¿no? el ecosistema está formado por elementos bióticos y elementos abióticos ¿no? ahí están los dos elementos ¿no? en los elementos bióticos ¿qué significa? bióticos ¿qué significa? ¿qué tiene? vida ¿sí o no? ¿y los elementos abióticos ¿qué significa? no me estás durmiendo que no que no que no tienen vida o no tienen vida ¿no? ya por ejemplo en los elementos bióticos ¿a quiénes tenemos? plantas animales hongos claro inclusive las bacterias ¿podrían ser elementos bióticos? claro porque las bacterias también nacen crecen se alimentan se reproducen y mueren las bacterias también tienen ese proceso por lo tanto las bacterias también serían elementos bióticos ahora yo les pregunto ¿el suelo es un elemento abiótico? sí profesor pero mira yo le voy a hacer pensar y dudar de sus de sus respuestas dígame para que el suelo pueda tener más nutrientes ¿tú qué le echas? ¿abono? abono ¿sí o no? o sea el suelo se puede alimentar y eso no es una justamente una de las funciones vitales recuerda que las funciones vitales era crecer perdón nacer crecer alimentarse reproducirse y morir Grecia dime debáteme Grecia con confianza profesor pero le echan abono para que pueda para que la tierra pueda tener o para que las plantas que crezcan en esa tierra sean crezcan mejores plantas crezcan más sanas y la tierra no se alimenta sino que se nutre más para que otros se le añade ¿no? se le añade los minerales ya estamos bien está bien muy buena respuesta aunque también podríamos decir que que tenga una de estas funciones no garantiza que sea un ser con vida como tal podríamos decir también eso para que sea un ser un ser viviente no basta que tenga una necesita tener todas las funciones vitales y cuáles son estas cinco recuerda dime algunos seres vivos que no respiran algunos seres vivos no es que no respiren solamente que respiran de otra manera por ejemplo la lombriz de tierra la lombriz de tierra no tiene nariz no tiene pulmones no tiene branquias pero ¿cómo respira? la lombriz de tierra respira por la piel por la misma condición en la que vive pero no significa que no respiren ¿me entiendes? ahora el suelo solamente podríamos decir que se puede alimentar pero el suelo nace podríamos tener alguna forma de hacer nacer un poco de suelo el crear abono no es hacer nacer el suelo ¿el suelo crece? ¿le da su alimentito y el suelo va creciendo? ¿se hace un suelón? no, señor entonces el suelo no lo es el clima definitivamente el clima no tiene esa cara pero el agua el agua chicos el agua sí profesor podríamos decir que el agua es vida o el agua no es vida no es vida pero sí nos mantiene con vida profesor ya de que lo necesitamos lo necesitamos pero dígame ¿el agua está bien en elementos abióticos o debería estar en elementos abióticos? en elementos abióticos está bien entonces no te molestas está bien entonces muy bien como les digo ¿no? que sea o tenga alguna de estas funciones no significa que ya sea un ser comida ¿de acuerdo? necesita tener más de la mitad al menos ¿listo? ahora cuando hablamos de las formas en las que se organizan los diferentes tipos de ecosistemas esto lo habíamos trabajado a ver angelito ayúdame con la lectura por favor primer párrafo profesor hasta la comunidad hasta ahí no más organización de los ecosistemas los seres vivos de un ecosistema no se encuentran aislados sino que se relacionan entre sí estas relaciones dan origen a los niveles de organización externa de los seres vivos en los ecosistemas que son el individuo la población y la comunidad ahí nomás muy bien muy bien entonces entendemos ¿no? que esto van a ser los niveles de organización ¿de acuerdo? y obviamente el nivel de organización siempre va a empezar desde lo más diminutivo desde lo más pequeño o de lo más poco a lo más complejo o lo más abundante ¿no? siempre es así Samuelito individuos empieza por favor cada uno de los seres vivos que hay en un ecosistema es un organismo y presenta características que lo distinguen en otros individuos del ecosistema como su forma su tamaño y su tipo de alimentación y su hábitat muy bien y ahí entonces cuando hablamos de los individuos nos referimos a un solo ser ¿no? a un solo organismo ¿de acuerdo? y obviamente cada organismo por vivir en un mismo ambiente no significa que sean iguales ¿no? cada individuo cada ser vivo a pesar de que vivan en un mismo ambiente van a desarrollarse o se van a adaptar de manera diferente pero cuando hablamos de individuos nos referimos a un solo animal o a una sola especie ¿no? ¿listo? continúa por favor Luis población está formado por un conjunto de organismos de la misma especie que viven en un determinado tiempo en la misma área geográfica los organismos de una misma población dependen de los mismos recursos se ven influenciados por los mismos factores ambientales y tienen altas probabilidades de interactuar y reproducirse entre sí muy bien muy bien cuando nos referimos entonces a la población recuerden que ya es un conjunto de individuos de la misma especie si aquí por ejemplo en este ejemplo que te mencionan ¿no? si te das cuenta de ser un pingüino ahora hay muchos pingüinos por eso le llaman población porque es de la misma especie pero si hubiera un pingüino un pelícano un león marino ¿se podría llamar población a eso? no se llama comunidad claro se llamaría comunidad ¿no? muy bien y claro bueno por ser de la misma especie tienen esa capacidad de poder tanto interactuar comunicarse relacionarse y lo más importante reproducirse ¿no? porque si no tú sabes sin la reproducción de los individuos esa especie podría correr peligro de exigirse ¿de acuerdo? Grecia comunidad está formada la comunidad está formada por diferentes poblaciones de diferentes especies que interactúan en un tiempo y un lugar determinados en una comunidad hay una asombrosa división de funciones entre los individuos que comparten el mismo hábitat así se evita que algunas especies entran en conflictos por el mismo recurso o que algunos de esos no se aprovechen entonces cuando nos referimos a la comunidad nos referimos a un conjunto de poblaciones ¿no? y conjunto de poblaciones ¿no? necesita que ser de la misma especie ¿no? y si te das cuenta aquí en el ejemplo aquí están los pingüinos ¿pero qué es lo que están viendo acá? estos son lobos marinos y obviamente donde hay pingüinos hay lobos marinos ¿no? y claro habrá algún tipo de conveniencia claro podríamos decir que los pingüinos y los lobos marinos tienen un alimento en común que son los peces pero el lobo marino también se puede alimentar de pingüinos ¿cierto? entonces ahí hay un tipo de relación recuerden que todos esos individuos necesitan interactuar para poder en este caso sobrevivir ¿de acuerdo? todos y cada organismo recuerda tienes que recordar muy importante cada organismo necesita desarrollarse en un ambiente específico cuando nos referimos entonces al organismo que está o es parte del medio ambiente diferente a eso le llamamos el ecosistema ¿de acuerdo? ahora este es individuo este es una población este es una comunidad ¿y qué pasa cuando juntamos diferentes comunidades? a eso se le llama por así decirlo un ecosistema ¿de acuerdo? pero profesor ¿y qué pasa si yo junto diferentes ecosistemas? por ejemplo el ecosistema no sé el ecosistema antártido el ecosistema desértico la sabana etcétera ¿qué pasaría? a ese conjunto de ecosistemas que es el más complejo se le llama la piósfera ¿de acuerdo? muy bien vamos a continuar y aquí te he traído ah bueno aquí mira hay un gráfico justamente para poder entenderlo mejor el conjunto de comunidades que interactúan con los elementos abióticos de lugar de un lugar forman los ecosistemas ya eso tú lo sabes para que se pueda desarrollar un ecosistema es la relación que tienen los seres bióticos con los elementos abióticos ¿de acuerdo? al conjunto de todos los ecosistemas del planeta se le conoce como la biósfera entonces mira se te da cuenta es de poca mano individuo un solo uno solo la población es más de un solo individuo pero de la misma especie comunidad son diferentes poblaciones y obviamente diferentes especies el ecosistema es el conjunto de comunidades ¿de acuerdo? conjunto de comunidades forma ecosistema y el conjunto de ecosistemas ¿qué forma? una biósfera si te das cuenta es de manera ascendenta ¿no? en una cantidad va aumentando en cantidad ¿de acuerdo? y profesor biósfera sería llamada entonces individuo es cuando es uno población cuando es más comunidad cuando ya son más personas ecosistema cuando ya son más servidos y biósicos ya cuando sean bastantes ya no es que sea bastantes es todo el conjunto de ecosistemas biósfera se le llama a todo el planeta tierra en pocas palabras claro porque en todo el planeta tierra están todos los ecosistemas ¿cierto? o podríamos hablar de ecosistemas que están fuera de la tierra obviamente no obviamente no ¿listo? y acá hay un videito como para que practiquen a ver quiero que me tengan el micrófono prendido y a ver quien se equivoca ¿ya? a ver quien se equivoca ¿no? ¿tengamos el micrófono profe? sí quiero que todos me participen quiero que me digan si es población individuo van a salir algunas imágenes entonces tú me vas a decir según lo que ve en la imagen profe individuo profe población comunidad lo que tú creas conveniente ¿de acuerdo? ¿están listos? ya obviamente ya vieron lo que es la respuesta de la jirafa ¿sí o no? a otra aquí población población individuo individuo población población individuo es cuando es uno solo ¿cómo va a ser individuo? población población ¿cuántos son de comunidad? ¿comunidad? individuo 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 pero si ¿cuántos son profesor? comunidad individuo recuerda en una comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones o sea no importa la cantidad lo importante es que sea de diferentes poblaciones ¿de acuerdo? mira muy bien individuo está fácil esta a ver otra aquí individuo 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 ya aquí población 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 me están preguntando o me están respondiendo población individuo individuo población ¿qué es individuo o población en esta imagen? población población ya 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 población población ¿no? población población a ver esta comunidad 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 ¿seguros? sí población sí comunidad comunidad porque hay comunidad porque ya son demasiado profesor claro al conjunto de diferentes especies se le llama comunidad muy bien muy bien chicos está bien estamos bien estamos bien a ver otras ya este es de la cebrita ya 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 está ya regalado otra población población ¿cómo que población sientes un individuo individuo a ver esta acá individuo individuo comunidad 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 ¿cómo va a ser este? a ver la de acá ¿eh? población 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 ya está bien está bien la de acá comunidad comunidad ya está bien ahorita esa individuo 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 comunidad 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 Comunidad, 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 pero hay uno solo nomás, ya será, población, por qué dudas, individuo, como individuo, comunidad, comunidad, ángel borra por favor lo que has escrito, chévere, gracias, a ver acá, población, 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 Aaa, claro, de la misma especie, acá, comunidad, 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 acá, población, Población. Población. Población, 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 o a Grecia, o a Sue, a cualquiera de las dos, población, acá, comunidad, 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 población, 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 acá, individuo, 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 individuo. Muy bien, chicos. Y recuerden que cuando juntamos todas las comunidades, población, todo eso que forma, un ecosistema. Muy bien, chicos, muy bien. Hasta el momento, ¿estamos entendiendo? Sí. Listo. Ingresamos al mismo link para poder continuar, ¿de acuerdo? No demoren, por favor.